Bueno, del autor canadiense Regan Duchar, dos fragmentos de su única novela traducida al español que se titula El valle de los avasallados y que está escrita en su totalidad desde la primera persona de su protagonista que es una niña de ocho años. Entonces aquí ya me quedo callado yo y empiezo a hablar ella. Todo me devora. Cuando tengo los ojos cerrados es por mi vientre por el que soy devorada. Es en mi vientre donde me ahogo. Cuando tengo los ojos abiertos es a través de lo que veo por lo que soy devorada. Es en el vientre de lo que veo donde me asfixio. Soy devorada por el río demasiado grande, por el cielo demasiado alto, por las flores demasiado frágiles, por las mariposas demasiado tímidas, por el rostro demasiado bello de mi madre. El rostro de mi madre es bello sin más. Si fuese feo, sería feo sin más. Los rostros, bellos o feos, no sirven para nada más. Miramos un rostro, una mariposa, una flor, y eso nos transforma. Después nos irrita. Si nos dejamos llevar, nos desespera. No debería haber ni rostros, ni mariposas, ni flores. Tenga los ojos abiertos o cerrados. Estoy contenida en un todo. De repente ya no hay suficiente aire. El corazón me aprieta. El miedo se dueña de mí. En verano los árboles están vestidos. En invierno los árboles están desnudos, como los gusanos. Dicen de los que están criando malvas que se comen los dientes de león por la raíz. El jardinero encontró dos toneles viejos en su desván. ¿Saben qué hizo con ellos? Los cerró por la mitad para sacar cuatro barreños. Puso uno en la playa y tres en el campo. Sorbo. Cuando llueve, la lluvia queda recogida adentro. Cuando tienen sed, los pájaros detienen el vuelo y vienen a beber. Estoy sola y tengo miedo. Cuando tengo hambre, como dientes de león por la raíz, y se me pasa. Cuando tengo sed, sumerjo la cara en uno de los barreños y sorbo. Mis cabellos caen al agua, sorbo y se me pasa. Ya no tengo sed. Es como si nunca la hubiera tenido. Nos gustaría tener tanta sed como agua lleva al río. Pero bebemos un vaso de agua y ya no tenemos más sed. En invierno, cuando tengo frío, vuelvo a casa y me pongo un grueso jersey azul. Vuelvo a salir. Comienzo de nuevo a jugar en la nieve y se me quita el frío. En verano, cuando tengo calor, me quito el vestido. El vestido ya no se pega a mi piel. Me encuentro a gusto y me pongo a correr. Corremos por la arena. Corremos y corremos. Después tenemos menos ganas de correr. Nos aburrimos de correr. Nos paramos. Nos sentamos y enterramos nuestras piernas. Nos acostamos y nos enterramos de cuerpo entero. Después, nos cansamos de jugar en la arena. Ya no sabemos qué hacer. Miramos por todas partes como si escudriñáramos. Miramos y miramos. No vemos nada de interés. Si prestamos atención cuando miramos de ese modo, nos daremos cuenta de que mirar así nos hace daño, de que estamos solos y de que tenemos miedo. Nada se puede hacer contra la soledad y el miedo. Nada nos puede ayudar. El hambre y la sed tienen sus dientes de león y su agua de lluvia. La soledad y el miedo no tienen nada. Cuanto más intentamos carmarlos, más se desviven, más gritan, más arden en deseos. El cielo se desploma. Los continentes se hunden en un abismo. Te quedas en el vacío, sola. Estoy sola. Solo tengo que cerrar mis ojos para darme cuenta de ello. Cuando quieres saber dónde estás, cierra los ojos. Estás ahí. Dónde se está cuando tienes los ojos cerrados. Estás en la oscuridad y en el vacío. Está mi madre, mi padre, mi hermano Cristian, Constance Clor. Pero ellos no están ahí donde yo estoy cuando tengo los ojos cerrados. Ahí donde yo estoy cuando cierro los ojos. No hay nadie, nunca hay nadie, salvo yo. No hay que preocuparse de los demás. Están en otra parte. Cuando hablo o juego con los demás, noto muy bien cómo ellos están fuera. Que ellos no pueden entrar donde yo estoy y que yo no puedo entrar donde están ellos. Sé muy bien que tan pronto como sus voces ya no me impidan oír mi silencio, la soledad y el miedo me recobrarán. No hay que preocuparse de lo que sucede a ras de suelo ni a flor de agua. Eso no cambia nada de lo que sucede en la oscuridad y en el vacío. Ahí donde estamos. En la oscuridad y en el vacío no sucede nada. Solo queda esperar todo el tiempo. Esperar a que pase algo. Para que todo se pase. Para salir de ahí. Los demás están lejos. Los demás se escapan como las mariposas. Una mariposa está lejos, tan lejos como el firmamento, incluso cuando la tenemos en nuestra mano. No hay que preocuparse de las mariposas. Sufrimos en vano. Aquí no hay nadie, salvo yo. Y este otro fragmento, donde comienza refiriéndose a su madre, que tiene un apelativo bastante curioso. Dice, Gato Muerto habla del amor como una ciudad fortificada, como de un refugio donde ningún mal alcanza, como de un remanso de bienestar, como de un enclave exuberante al abrigo de un techo descapotable, de pinzones y pardillos. Sus palabras, cada vez que las pronuncia, encuentran en mí montañas y gargantas donde reverberan. Pero un refugio, por seguro que pueda ser. ¿Acaso no es una jaula, una prisión, un sótano sombrío y viscoso? Han sido algo más de la vida, en su devastadora intensidad, que los agradables y atestados refugios atrincherados que nos hemos preparado. Una bahía no me dice nada. Necesito todo el continente. Todos los continentes. Quiero vagar por continentes y desiertos. Quiero alcanzar la punta de los abismos y de las cumbres. Quiero saltar del abismo a la cima. Quiero ser absorbida por todo, aunque solo sea por acabar. Quiero ser atacada por todo aquel que tenga un arma. Estoy en contra del amor. Me rebelo contra el amor, al igual que ellos se rebelan contra la soledad. Amar quiere decir sentir, gusto y apego por una persona o por una cosa. Amar quiere decir sentir. Amar quiere decir sufrir. Yo no quiero sentir, sino quiero provocar. Yo no quiero sufrir, quiero golpear. Yo no quiero aguantar. Cuando sea mayor, en vez de corazón ya solo tendré un pellejo vacío y seco. Cristian me dejará fría, completamente indiferente. Ningún lazo que no haya tejido con mis propias manos nos unirá. Ningún impulso me guiará hacia él. Me dirigiré a él por mis propios pies. Me gusta pensar que somos dos piedras a las que me he propuesto trasplantar de una a otra mi sangre. Un diálogo quedará establecido entre ambas piedras. Mi trasplante quedará coronado con el éxito. Soy un alquimista enloquecida por los vapores de mercurio. Amaré sin amor, sin sufrir, como si fuese de cuarzo. Viviré sin que lata mi corazón, sin tener corazón alguno. Las historias de amor me cansan. Considero fallida, arruinada, mediocre. La vida de aquellos cuya vida es una bonita historia de amor. Siempre pasa lo mismo. Ella y él. Vienen de una y otra punta de ninguna parte y se enamoran. No se conocen. Se acercan. Cara a cara. Se miran y sienten sus corazones encenderse, empaparse e inflarse. Se gustan. Me gusta quererlo. Te gusta amarlo. Se aman. Y surgidas de las oscuridades de la tierra, miles de campanas repican. Él está extasiado y no ha hecho nada para amenacerlo. Ella está en la gloria y no ha hecho nada para ello. Les ha caído todo el cielo. Sufren una presión y dejan que crezca. Es vil. Es indigno. Han caído en la trampa y se encuentran tan a gusto. Se gastaron una broma y, ciegamente, como si fueran tontos de remate, se regocijan en ello. Son víctimas de un complot, cómplices de una maquinación. Me llamo Berenice Einberg y no permitiré que me induzcan error. No hay que dejarse llevar para amar. Es como abandonarse. Aprendo a desdeñar lo primero que me gusta. Me entreno en rebuscar lo primero que me induce a buscar en otra parte. Las cosas y las personas a las que no encuentras belleza alguna no hacen sufrir. Es ridículo, pero menos ridículo es obedecer sin desconfiar de la voz de sus sentimientos. Sentimientos que no proceden de ninguna parte. Ellos han salido de la nada, se han despertado, han hallado algunos sentimientos en su alma y dicen, estos son mis sentimientos. Lo importante es querer, es tener el alma que te has forjado, tener lo que deseas dentro del alma. Ellos se preguntan de dónde vienen. Cuando vienes de ti mismo, sabes de dónde vienes. Hay que dar la espalda al destino que nos guía y forjarse uno diferente. Por eso, hay que oponerse sin tregua a las fuerzas ocultas, a los impulsos desencadenados por algo ajeno a nosotros mismos. Debemos crearnos de nuevo, volver a nacer. Tú naces como nacen las estatuas. Vienes al mundo, estatua. Algo te ha hecho, y ya solo tienes que vivir tal como te han hecho. Es sencillo, soy una estatua que se esmera por cambiar, que se esculpe a sí misma en algo diferente. Cuando te has hecho a ti mismo, sabes quién eres. El orgullo exige que seas lo que quieres ser. Lo importante es la satisfacción de ese orgullo. Que no se nos caiga la cara frente a nosotros mismos, la majestad ante el espejo, el honor y la dignidad, alimentados en detrimento de los extraños poderes cuya incipiente alma se encuentra infecta. Lo que cuenta es saber ser responsable de todos los actos que realicemos, es vivir a la contra de lo que alguna naturaleza interna nos condenaba a vivir. Hay que, con el ejemplo del gigante negro, guardián de los genios malignos, hacerse fustigar para no dormirse. Me arrancaré los párpados si es necesario para mantener los párpados abiertos. Elegiré el suelo de cada uno de mis pasos. Me reinventaré a partir del poco orgullo que me queda. ¡Gracias!